Quizá no pudimos darle la dimensión o no le dimos la dimensión social a lo muy, muy cerca que estuvimos de quedarnos sin línea aérea bandera en México. Estuvimos verdaderamente cerca, querido Andrés Conesa, director general de Grupo Aeroméxico. ¿Qué tan cerca estuvimos de quedarnos sin, como dicen ustedes, el caballero Águila? Hola, querido David, muchas gracias por permitirme estar aquí en tu espacio. Y bueno, como tú señalas, sí, la verdad es que estuvo cardíaca la situación porque se extendió más allá de lo que esperábamos porque originalmente buscábamos llegar a un acuerdo para finales del año pasado. Lo logramos con cuatro de los siete contratos colectivos, pero afortunadamente con el muy buen diálogo, muy buena comunicación, aunque un poquito tarde logramos los otros tres que nos faltaban con el sindicato de sobrecargos de Aeroméxico y el sindicato de pilotos de Aeroméxico y de Aeroméxico Connect, con ASA y con ASPA. Y pues estamos muy contentos y muy agradecidos con todo el apoyo que nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, nuestros amigos, todos los que trabajamos en Aeroméxico, hemos puesto nuestra parte para mantener al caballero Águila, como tú señalas, volando muy alto en el aire. Y bueno, todavía nos quedan algo de trabajo por hacer para terminar la reestructura, pero pues este era quizá el paso más importante. Y otra vez, pues no tengo palabras más que de agradecimiento para todos mis compañeros por este gran esfuerzo. ¿Cómo se gestiona, por decirlo de alguna manera, un cambio tan abrupto en las condiciones y global? O sea, fue un cambio de un día para otro, las líneas aéreas les cambió la vida. Sí, fue un cambio, como tú señalas, abrupto, inesperado, porque las otras experiencias que habíamos, desafortunadamente habíamos pasado, por ejemplo, ¿te acuerdas la gripe aviar, el H1N1? Pues habían durado un par de semanas, un mes, nadie se imaginaba eso. Y no habían sido globales. Y no habían sido globales la profundidad del impacto de esta crisis. Entonces, para ponerlo en perspectiva, nosotros como ya nos llevábamos 10 años ininterrumpidos, generando resultados positivos, números negros, utilidades, pero más o menos el margen que teníamos en promedio en los últimos 10 años era alrededor de 5%, 6% de nuestros ingresos. Es decir, acumulamos, vamos a decir, 50%, 60% de nuestros ingresos de utilidades. En este, el año pasado, en 2020, nuestros ingresos se cayeron 70%. Entonces, todo lo que construimos en 10 años se vio evaporado en meses. Entonces, pues estamos construyendo de cero nuevamente, pero como tú también bien sabes y lo has dicho mucho, estas crisis también son oportunidades y te permite reinventarte como todo, como empresa, replantear tu plan de negocios, tu estrategia. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos a salir de este proceso más fuertes de cómo entramos. Andrés, cuando deciden ir al capítulo 11, buscar a alguien que los financiara, sabían que iban a tener que tomar muchas medicinas muy duras, ¿no? Sí, 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 pero yo, la verdad es que nunca me imaginé en mi vida que iba a estar en una situación como esta, porque como tú señalas, las cosas iban bien. Y la verdad es que no es culpa de nadie, no es culpa ni de la administración, ni de los trabajadores, ni de los accionistas, ni del gobierno. A ver, vamos, aunque se tomaran las decisiones que se tomaran, si Canadá cierra, si cierra Europa, pues no es culpa de nadie, ¿no? No hay nada que hacer, vino este bicho de la naturaleza que nos cayó y hay que enfrentar la realidad, hay que... Lo que tienes que tener es un modelo flexible, porque si tú no tienes un tipo, un modelo que permite ajustarse a estas condiciones cambiantes, pues desapareces. Entonces, lo que también te permite... Esta decisión de entrar al capítulo 11 creo que fue muy buena, porque es un arma muy, muy poderosa para poder reestructurarte sin necesidad de que te presionen, digamos, acreedores y que tengas que liquidar la empresa. Entonces, con la protección de la ley de bancarrotas en Estados Unidos del capítulo 11, pues hemos podido, hemos logrado que nuestros proveedores nos ayuden, conseguimos el dinero de Apolo, este financiamiento, y con este esfuerzo interno de todos los trabajadores, esa es la combinación de los tres elementos que nos va a permitir salir adelante, ¿no? Esta flexibilidad es clave, porque si no cuentas con ella, pues difícilmente subsistes. ¿Por qué Apolo exige la reestructuración, la disminución de los costos laborales? Y ahí de paso, que es una... es irrelevante, pero hubo muchos estúpidos que lo estuvieron diciendo, que estaban vendiéndole a la empresa. Es más, que ya la habían vendido. Apolo, bueno, nos está prestando. Ahorita es un préstamo, no hemos vendido nada. Es un préstamo, un crédito de mil millones de dólares. Y como cualquier, ¿no?, banco que te otorga un crédito o un fondo privado, pues exige también, para ver la capacidad de repago, tener cierta certidumbre antes de desembolsar el dinero, de ajustes que tengas que hacer. Por ejemplo, el Fondo Monetario o el Banco Mundial, muchas veces cuando apoyan a las economías, pues les exigen estos cambios estructurales para poder hacer este tipo de desembolsos. Y eso pasa igual en el sector privado. Bueno, hasta les hacen revisiones cada dos años. Sí, sí, así es. Presten o no presten, lo revisan cada dos años. No, aquí sí nos están prestando. Afortunadamente ya desembolsamos 375 millones de dólares, faltan 625. Y como tú señalas, es un crédito, es una deuda. Apolo tiene una opción a la salida del capítulo 11 de esa deuda convertirla en capital. Eso puede suceder. Es más, yo creo que sería muy bueno para la empresa que eso suceda, porque en tu balance, pues en lugar de tener deuda, tienes capital con los mismos activos y sales de este capítulo 11 más fortalecido cuando en lugar de tener en tu balance deuda, pues tienes ese mismo dinero de capital. Eso puede suceder, pero será una decisión de Apolo que tomará a la salida del capítulo 11. Pero hoy, como tú bien lo señalas, es deuda, como una deuda bancaria. ¿Podemos decir o podríamos decir que ya pasó el peligro? Que ya, planteándolo como si fuera una enfermedad, que ya estamos en franca recuperación. Sí, bueno, es difícil, digamos, yo no me atrevería a decir que ya estamos fuera de la zona de turbulencia. Yo creo que lo peor ya pasó, pero sin duda seguimos en zona de turbulencia. Iba a depender, por ejemplo, hoy en febrero, te diría que estamos un poco peor de lo que estábamos en octubre o noviembre, porque se venía recuperando el tráfico y vino esta segunda ola de la pandemia y vimos un enero muy complicado, estamos viendo un febrero muy complicado con lo que tú señalabas ahora que nos cierran Canadá, nos están cerrando algunos mercados de Europa. Entonces, hay que estar atentos. Dependerá mucho del éxito de las vacunas en todo el mundo, que estas generen la protección que todos necesitamos, los anticuerpos de los que ya se contagiaron. Yo soy optimista y creo que vamos a tener un segundo semestre razonablemente bueno, pero yo creo que el tráfico aéreo se va a recuperar por lo menos en dos años. Yo no creo que en 2022 o 2023 tengamos el nivel de tráfico de 2019. No, pero por ejemplo, en la medida de que avance la vacunación en Estados Unidos, se va a aumentar el tráfico con Estados Unidos, ¿no? Así es, así es. Pero un mes, por ejemplo, para nosotros normal, antes de la pandemia, por ejemplo, transportábamos dos millones de pasajeros. Cuando la época más dura de esta crisis, que fue por ahí de abril, mayo, pues transportamos 200 mil, 250 mil, se nos cayó un 90% el tráfico. Ahora estamos en niveles de un millón, un millón 100 mil, que sigue siendo la mitad de lo que necesitamos, dada la estructura de la aerolínea. Por eso también nos tuvimos que encoger, tuvimos que deshacernos de algunos equipos. Pero también con esa flexibilidad, cuando se recupere, también vamos a poder, digamos, recuperar esta capacidad perdida, estos empleos perdidos relativamente rápido. Con los equipos arrendados, ¿cómo funciona eso? Porque al final del día es uno de los costos más grandes y quizá tan difícil de negociar como el de los trabajadores. Sí, como tú señalas, tanto los contratos colectivos como los contratos de aviones es el tema más complejo de reestructurar. Y hemos logrado un gran avance prácticamente con todos los arrendadores de nuestros aviones y hemos logrado dos cosas. La primera es que estamos ahora en un esquema que le llaman pago por hora, donde si vuelas el avión les pagas un costo determinado por hora, pero si no lo vuelas no pagas nada. Entonces, por ejemplo, ahora que nos cerraron Canadá, pues vamos a tener dos o tres aviones que los usamos para volar a Canadá, los 17 vuelos semanales, que van a estar en tierra. Entonces, mientras estén en tierra, no pagamos absolutamente nada. Líneas aéreas que no están en el capítulo 11 y vuelan a Canadá, pues tienen que pagar la renta de ese avión. Entonces, eso es súper importante para la flexibilidad. Y lo otro que hemos conseguido con los arrendadores son menores rentas de nuestros equipos. Estamos logrando nuevos contratos a costos significativamente menores que los que teníamos antes de la crisis. Entonces, las perspectivas de la aerolínea para los siguientes 10 años cambiaron para bien, dramáticamente, y eso nos va a ayudar también a recuperarnos muy rápido. Querido Andrés, ha sido verdaderamente un placer ver cómo se reestructura esta empresa. Siempre en momentos de crisis, tú y yo nos conocemos, hace ya muchas crisis. Se ve perderse muchas empresas, muchas grandes empresas. En este es un caso de éxito. Muchísimas felicidades, Andrés. Gracias a ti, querido David, gracias por el espacio. Un abrazo para ti y a todo tu auditorio y te mantendremos informado del avance. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo.